Es un trofeo que nos da mucha ilusión, un trofeo que queremos ganar. Sabemos que va a ser un partido muy bien disputado contra un rival de la misma ciudad y va a ser un buen espectáculo y con más esperanza que Madrid pueda ganar. Porque tenemos que entrar bien, tenemos que entrar fuertes, tenemos que entrar como realmente este club, que es el mejor club del mundo. Fuertes como un partido, uno más, un partido con una gran responsabilidad. En mi cabeza yo encaro todos los partidos igual, pero la verdad que esta es una final. Es un partido especial, pero mi ambición va a ser siempre la misma, intentar ayudar al Real Madrid. Con mi mejor, lo que mejor sea hacer, que es intentar jugar bien, intentar hacer goles, intentar hacer asistencias, intentar ayudar al equipo lo más que pueda. Y estoy tranquilo, estoy trabajando bien, yo y mis compañeros, y ciertamente vamos a estar listos para viernes. Va a ser una final un poco extraña, porque jugando en nuestro estadio, pero compartido con 50-50. Por eso va a ser un partido diferente, pero no nos va a quitar la ambición de querer ganar esta Copa. Sabemos que es un partido de 50-50 y pues que lo mejor gane. Y con más pienso que si entramos bien, si jugamos como sabemos, yo pienso que vamos a ganar. Pues fue impresionante, yo nunca he visto desde que estoy aquí, nunca he visto una recesión así como esa. Fue la verdad que un momento especial, un momento único, y que jamás nosotros jugadores nos olvidaremos. Pero yo espero que también pues viernes pueda pasar lo mismo, porque eso nos da motivación para entrar dentro del campo a tope y queremos eso.